Yo iba para Ciudad Juárez a tener otra vez elección, a votar otra vez, a nombrar oficiales, a politiciar, la misma cosa, aunque en una forma más, más límita, entonces el Señor fuerte, y cada que me acuerdo, me embarga la emoción, me dijo, vas, vas como el perro que se volvió a su vómito, y oí la voz, y me dio, no puedo explicarles qué sentí, pero ahí entendí la reprensión, vas como el perro que se volvió a su vómito, otra vez títulos, otra vez política, otra vez elecciones, otra vez constituciones, otra vez nombramientos, otra vez lo mismo, otra vez la iglesia de nosotros, otra vez control de hombres, otra vez todo aquello, como perro que se volvió a su vómito, 21 años había servido, 7 años en México ocupé puestos de carácter nacional, y 14 aquí, en las dos organizaciones apostólicas, y iba, ahora, era el pastor general de la iglesia apostólica de Jesucristo Internacional, le pusimos un titulote grandote, en 71 fuimos y registramos la corporación en Sacramento, fuimos nomás, mi hijo y yo, él en ese tiempo era un hombre joven, está hablando del año de 71, los dos fuimos y arreglamos una corporación, nos costó 35 dólares, ¿te acuerdas?, 20 dólares en una oficina y 15 dólares en otra y arreglamos la corporación, y yo quedé como presidente, mi hijo nomás me fue a ir a, porque era la hora que, según él, yo firmaba las credenciales, y empecé a mirar que así como me buscaban antes, que firmaba yo las credenciales allá en la organización, empecé a dejarme, que si también me buscaban hermanos, para que les diera credenciales, porque para muchos eso de los papelitos es un mareo horrible, a mí me da lástima y me da tristeza, y me da pendiente, y me da dolor mirando continuamente a mis compañeros, que si no están bien despiertos, ese negocio en Estados Unidos, ¿saben por qué no está hecho el registro en México?, los que estuvieron en Guadalajara, juntamente que estuve con ellos la última vez, ahí se decidió que le paráramos con el registro, porque había dos cosas, y es esto, que los hermanos que están en buen espíritu, no querían ser rey sobre los árboles del campo, y los que estaban de acuerdo para ser rey, eran escarabujos, ¿me entendieron?, y cuando miramos eso, aquí está alguno de mis hermanos que se acuerden, se decidió que cada quien se las arregle con el gobierno municipal como pueda, por no meterse abajo de un escarabujo, para que a se llore de ella, y se chifle, y diga, yo soy el jefe saso, por eso no hay registro en México, si no sabían, no aceptan, y aquí hay testigos que saben que lo estoy diciendo, 19% del viaje, estas fechas hacía mucho que iba a pedir allá, ¿si?, ahora no se les olvide, es Estados Unidos, aquí es fácil hacer un registro, es fácil, todo lo que tiene que ser es nomás, ir allá a arreglar el palaco, conseguir su agua, y tiene una corporación, facilito, aquí está fácil, en México hay más difícil, luego está todo Centroamérica, los hermanos de Ecuador me han llamado ahorita que tienen problemas con el asunto de la personería jurídica, porque el gobierno la reclama, los registros en los países, los gobiernos reclaman que cada grupo religioso esté registrado ante el gobierno, y se sujete a las leyes que aquel país tiene, pero no es un país, ni dos, ni cinco, ni diez, ni quince, ni veinte, y cada país, hermanos, es la misma, fíjense, aquí hay un montón de hermanos en esta congregación que nunca han sabido, ni les voy a decir porque no tienen caso, que tenemos una corporación, aquí en esta congregación, les voy a preguntar esto, de los de la iglesia local, quiero que levanten sus manos los que no sabían que tenemos una corporación, todos los que no sabían que tenemos una corporación, levante la mano, no tengas miedo, no te voy a parar ni nada, al otro día dicen al uno, pues no se dijo que se come eso, porque no es eso lo que nos ha mandado a predicar el Señor, ahora, al no sabiar si hay corporación, sabrían quién es el presidente, y el secretario, y el otro oficial que el gobierno requiere, ni saben, ni les voy a decir pa' qué, porque eso no es lo mayor, pero eso marea, ¿me oyeron? eso marea, y este viejo lo sabe, porque lo he mirado en un grupo, y en otro grupo, y en otro grupo, y en un país, y en otro país, y en otro país, y en todo el mundo, lo he visto, y no nomás en el tiempo presente, eso es lo que está en la historia de la llamada iglesia cristiana, en el transcurso de las edades, porque eso es lo que hizo Roma, se convirtió en una organización política, religiosa, reconocida por el emperador Constantino ¿por quién dice? ¿cuántos sabían quién es Constantino? ¿a presentarse a los alemanos Constantinos? ya lo mencioné, pero si no saben quién es ¿saben quién es esa vida? Constantino era el emperador de Roma el año 311 no 1311, no, 311 tomó el poder cesó las persecuciones los cristianos ya no fueron perseguidos les devolvieron sus propiedades les devolvieron sus derechos civiles en todos los países, las naciones del imperio porque el imperio romano tenía controladas muchas naciones en donde los cristianos habían sido perseguidos por 300 años ahora pararon las persecuciones y ya no hubo persecuciones ahora era fácil ser cristiano como cualquier sancochado los que ahorita ponen los medios ¿no? ¿qué pasó? ¿están aquí? es fácil ahorita decirles soy cristiano ahí en el Mariano todos los que están ahí son cristianos allá en la calle Soledad las muchachas que andan ahí vendiéndose también son cristianas traen su crucecita no nomás los que están en todos los templos y las congregaciones que hay aquí no, también ahí todo el mundo es cristiano un que otro ateo y hay unos pocos de chinitos confucios ahí en el templecillo que está ahí hay palo de oro pero la mayoría todos son cristianos blasfemos, sinvergüenzas borrachos, marihuanos drogadictos hombres y mujeres adúlteros, cochinos somos de trastornos sexuales pero todos son cristianos pero aquí no es problema decir soy cristiano así pasó al principio y todos se hicieron cristianos Santa Elena esto había uno de los santos romanos la mamá del emperador se hizo cristiano y Constantino también dijo que él era aunque fue por pura conveniencia ¿qué pasó? pasaron del 11 al 25 ¿cuántos años son? les pregunto del 11 al 25 14 años del 311 al 325 ya todo el mundo del imperio se había hecho cristiano según la moda miren lo de ahorita todos son cristianos todos han recibido el Espíritu Santo todos han nacido otra vez que chulada de Kili Suave Dios bendiga a los hermanos que a veces con sus hermanos acá no han cooperado otro día me di cuenta me estaba diciendo aquí estaba una de mis hermanos que me dio razón de parte de su familia que hemos deseado que nos ayuden aquí a lo que tenemos encomendado que ya sabemos que no es cosa de nosotros me estaba platicando que se dio cuenta para acá no hay nada hay unos centavillos hay de 5 años 10, 15, 20 dólares síguenos ahí pero para Jimmy Suave se estaba mandando miles pero no nomás es Jimmy Suave son un montón de payasos el que yo le tenía más aprecio era a Billy Graham ahora anda ya haciendo de la caravana la caravana que yo le tenía la caravana Gracias.